Y esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló del regreso a clases. Nuevamente, es un tema por demás importante. Y el mandatario federal indicó que no se tendrá problema alguno para el regreso a clases presencial del ciclo escolar 2021-2022, hablando de los contagios. Porque el presidente, y tiene razón, las incidencias, la afectación de COVID en los menores de edad es menor la incidencia que en adultos. De ahí que señalar el presidente que no habría problemas para el regreso a clases. Escuchemos al presidente de la República. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores. Ya para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, a todos, incluso no sólo mayores de 60, ya mayores de 50 años, la gente mayor. Vea, ayer llegamos al 41 por ciento del total de vacunados mayores de 18 años.